Concierto del Descubrimiento Programa que conmemora el quinto centenario del descubrimiento de América Producido y dirigido por José Franco, guitarrista clásico y patrocinado por la Comisión Nacional del Quinto Centenario Con este programa queremos llevarlos al pasado, a otros tiempos y a otras gentes que cantaban y bailaban otros ritmos y sustentaban filosofías muy diferentes a las nuestras Lo que no ha cambiado desde entonces es el gran deseo del hombre de querer saber y descubrir y de lograr la bruma de lo desconocido buscar la luz y la experiencia que nos trae la sabiduría ¿Eran tiempos mejores? ¿Quién sabe? Lo importante es que hombres de coraje e ingenio descubrieron exploraron y abrieron los primeros senderos y crearon los primeros pueblos en estas tierras conocidas hoy como los Estados Unidos de América Empezamos este programa en el año 1474 cuando Isabel es proclamada reina de Castilla y Fernando rey de Aragón Pocos años más tarde, Cristóbal Colón llega al monasterio de la Rábida en Huelva Aquí, el confesor de la reina Isabel, un cartógrafo ofrece comunicar a los reyes católicos Fernando e Isabel los interesantes planes de navegación del extraño visitante ¿Y estarán interesados, sus majestades, en patrocinar un viaje por mares desconocidos? En esta sala, sentado en esta silla Colón expone sus ideas de nuevas rutas para llegar al lejano oriente ¿Pero cuándo partiremos? pregunta Colón impaciente Una vez que conquistemos el reino de Granada la unidad de España será completa y entonces, os enviaremos a navegar la mar desconocida en busca de nuevas rutas para llegar al oriente Como siempre ocurre en las grandes coyunturas históricas ciertas situaciones, hijas de la oportunidad producen grandes y extraños efectos y en esta hora de la unificación española Colón es el mejor hombre en el mejor lugar y en el mejor momento Los hispanoárabes cuyos reinos una vez controlaban la mayor parte de la península han sido forzados a refugiarse en el pequeño rincón que poseen en Andalucía Granada Los grandes esfuerzos y actos heroicos que sus defensores árabes producen se estrellan contra la incontenible fuerza de los bravos guerreros cristianos que toman Loja, Baeza, Guadix Por fin, Granada se rinde a los reyes católicos que contemplan maravillados tanta belleza en tan pequeño reino Escuchemos Granada en homenaje a esta ciudad donde se inicia una nueva época para España y la humanidad La música La música Música Así era el mundo que se conocía a mediados del siglo XV. Estas tierras planas se convertirán en ovaladas y los exploradores ibéricos les irán dando formas hasta convertirlas en ese mundo terráqueo que hoy conocemos. Majestad, estamos preparados para ir a las islas de la seda y las especies. Los hermanos Pinzón tienen los marinos y sus barcos, la niña y la pinta. Juan de la Cosa, el cartógrafo y dueño de la Santa María, será mi segundo en la mar. Que Dios os guíe y guarde de todo mal. Iban buscando especias, pero encontraron en cambio un nuevo continente. La hora de los descubrimientos había comenzado y España tenía a los hombres intrépidos que se necesitaban. Cristóbal Colón, el supremo almirante de los mares, crea la primera ciudad en Santo Domingo. Deja a otros el gobierno de ella, mientras él va a España y vuelve a estas soñadas tierras para descubrir nuevas islas, que él llama Martinica, Margarita, Guadalupe, Once Mil Vírgenes y Puerto Rico. Colón, creyendo que los seres que encuentra en estas nuevas islas son partes de la India, les dice, Informad a vuestro rey el gran Khan, que traigo saludos de mis señores, los reyes católicos, del otro lado del mar. Cuatro veces Cristóbal Colón vino a explorar estas tierras. Como marino y explorador no tenía rival, pero Colón era también un místico y un romántico. Hasta el final de su vida insistió en contra de la opinión de otros marinos que navegaron con él de haber llegado al imperio del gran Khan. Santo Domingo, en la isla del Caribe, y esta catedral de Sevilla en España, disputan la posesión de los restos de Cristóbal Colón. El almirante que con visión, ingenio y valor descubrió un nuevo mundo y abrió para España las puertas de la gloria. Para este tiempo, dos instrumentos comparten similar popularidad en España. La vigüela, que se toca en los salones de los aristócratas, y la guitarra, que el pueblo rasguea en las calles. Ambas tienen casi idénticos parecidos, y ambas son versiones que preceden del laud, instrumento que los árabes introducen en España y en desuso desde el siglo XIII. Posiblemente la música de Luis Milán, que publica poco después de la muerte de Colón, su libro de música en cifras para Vigüela, fue escuchada en el funeral de Cristóbal Colón. ¡Gracias! ¡Gracias! Otros marinos que navegaron con Colón creyeron que estas nuevas tierras no eran las islas del Gran Can, sino un nuevo continente. El primer mapa de este desconocido continente es trazado por Juan de la Cosa. También es de de la Cosa, quien explora las costas de Venezuela y trae con él a Américo Vespuccio, un cartógrafo como él, quien comparte la misma opinión. Colón ha descubierto un grandioso continente, nunca visto anteriormente por otros, excepto sus habitantes. Trece años después que este mapa fuese publicado, don Juan Ponce de León, quien luchó en contra de los árabes en la conquista de Granada y ahora es gobernador de Puerto Rico, se prepara para buscar la fuente de Bímine, que según la leyenda, contiene las maravillosas aguas de la salud y perenne juventud. Era creencia común y natural de la época, la existencia de monstruos que devoraban barcos y de ciudades de oro que excitaban la mente de los marinos y exploradores. Habían llegado a una tierra de extrañas gentes y exóticas aves, a unas tierras que prometían todo, aventuras, misterios y riquezas. Estas tierras no pertenecían ni a los débiles ni a los escépticos. Todo estaba virgen y abierto a la exploración de los valientes. Y el primero fue Ponce de León, que desembarca en un área donde existe hoy San Agustín. Toma posesión de estas tierras en el nombre del rey y nombra el área Pascua de la Florida. En un segundo viaje, cuando vuelve con 255 hombres y mujeres y 65 caballos para establecerse y crear la primera ciudad en esta parte norte del continente, Ponce de León es herido mortalmente, teniendo sus hombres que abandonar la costa y sus deseos de colonizarla. Estas tierras, regadas ya con la sangre de los exploradores, va a beber aún más antes de que la primera colonia tenga lugar. Vázquez de Aillón trata de asentarse en la costa de Carolina del Sur. Llega con 500 hombres y mujeres, 95 caballos y las herramientas necesarias para establecer la primera colonia. Pero Aillón y sus hombres son sorprendidos por un huracán que destroza la recién construida colonia y bajo el ataque de los indios tienen que abandonarla. En el año 1528, tres barcos mandados por Pánfilo de Narváez son destruidos por un huracán frente a las costas de la Florida. Más de 600 hombres y mujeres y 175 caballos perecieron. Cabeza de Vaca, abogado y teniente de la expedición que acompañaba a Narváez y tres subordinados, entre los que se encuentra este banito, el primer negro que pone pie en Norteamérica, son los únicos sobrevivientes. Capturados por los indios, son llevados como esclavos. Pero Cabeza de Vaca, con sus conocimientos de medicina, cura a los indios enfermos y sutura sus heridas. Vaca llega a la Ciudad de México con sus tres compañeros y mientras Estebanito es nombrado guía de nuevas exploraciones, de Vaca decide regresar a España, de donde sale nuevamente, esta vez para Sudamérica. Hernando de Soto fue compañero de Francisco Pizarro en la expedición del Perú, donde no solamente se hizo rico, pero también aprendió a sentir el agridulce sabor de la aventura. En 1539 de Soto deja a su esposa en Cuba y desembarca en una bahía que llamó Espíritu Santo, hoy Tampa. Usando el terreno como base de operaciones, de Soto con 550 hombres y 200 caballos, avanza sobre una maleza tupida de vegetación e insectos, siempre con rumbo al norte. El invierno lo pasan acampados cerca de Tallahassee. Desde allí parten hacia el oeste, hasta que llegan a un ancho y esplendoroso río que los llena de júbilo, el Mississippi. Aquí, de Soto se enferma y muere. Moscoso, segundo de la expedición, ordena enterrarlo en secreto en el Mississippi, porque si los indios que le temen y respetan saben de su muerte, atacarían. Con la pérdida de más de 300 hombres y 170 caballos, Moscoso decide abandonar la exploración y volver a México. una vez más los deseos de establecerse en esta parte norte del continente han fallado y sus actores han muerto en el empeño. Nuestro próximo personaje es Francisco de Coronado, quien en el año 1540 sale de México al mando de una expedición en busca de las siete maravillosas ciudades de Cibola. De acuerdo con la leyenda, fueron construidas por siete obispos. Estos obispos se habían marchado de España con grandes riquezas de la iglesia cuando la entrada de los árabes en la península en el siglo VIII. Pero a Coronado le ocurre como a Cristóbal Colón, pues no encuentra tales ciudades, pero sí unas tierras secas que llamó Árida Zona hoy Arizona y otras de color rojizo que nombró Colorado. Cuando Coronado y sus hombres cruzaban este territorio en el río Pecos, contemplaron unos enormes toros con joroba que llamaron su atención. Aquí Coronado manda a García de Cárdenas a explorar el territorio. Cárdenas sigue sin encontrar las ciudades de Cibola, pero está destinado a ser el primero en ver una de las siete maravillas del mundo. El Gran Cañón. Una leyenda se ha disuelto en la historia y otra ha nacido a su vez. cuando tenían lugar estos acontecimientos en el nuevo continente, los viguelistas españoles daban forma musical a nuevas danzas en homenaje a la calidad única del soldado español y a su valentía, dignidad y gallardía unen una seguridad en sí que es la admiración de toda Europa. esta forma de ser forza a un rey español a confesar este, mi pueblo, es el más difícil de gobernar, pues cada español se cree un rey. Este espíritu es bien captado en esta danza de la época llamada gallarda. ¡Gracias! 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 Cualquiera que respire la brisa y camine la costa y las antiguas calles de San Agustín en la Florida no podrá imaginar la desolación y gruesa vegetación que una vez imperaba en toda esta costa. Tampoco podrá apreciar el espíritu, inteligencia y valor de los hombres que primero que nadie rompieron con sus gritos castellanos y trajín de desembarco el profundo silencio de esta parte del nuevo mundo. Esta tierra tranquila y nunca profanada no deseaba extraños invitados y tomó venganza contra los intrusos. Como madre en celo que protege a sus cachorros no será fácilmente ganada. Pero ya los familiares sonidos que recorren estos valles forman acordes con otras nuevas melodías que trae el intrépido forastero. Melodías que anuncian un nuevo concierto. El concierto del descubrimiento. Pedro Menéndez de Avilés no es tan conocido como Ponce de León que descubre la Florida. pero es Menéndez de Avilés quien mandado por el rey Felipe II desembarca con 1200 hombres 65 caballos y 100 vacas crea San Agustín la primera y más antigua ciudad de los Estados Unidos. Quitando un trozo a la salvaje vegetación que le rodea Avilés manda construir casas como esta que aún hoy existen y mantienen el carácter y sabor del pasado. Después de la muerte de Avilés los piratas Drake y Hankins asaltaron la ciudad varias veces pero el fuerte de San Marcos construido con mezcla de arena y coquina resistió los ataques y es hoy una muestra de la capacidad creadora de sus constructores. Al final del siglo XVI y 15 años antes que los ingleses edificaran Jamestown Juan de Oñate fue nombrado gobernador del norte de México. Acompañado de su esposa y nieta de Hernán Cortés y bisnieta del emperador Moctezuma Oñate con una caravana de 83 carretas y 7000 cabezas de ganado entre caballos mulos burros vacas cerdos y ovejas cruzó el río grande y tomó posesión de lo que es hoy El Paso Texas. Aquí la expedición acampa y prepara una gran fiesta que termina con una obra teatral. La presentación fue una comedia escrita por el capitán Farfán. Sin duda esta fue la primera comedia presentada en los Estados Unidos. como todos aquellos exploradores Moñate no descansaría mientras hubiese tierras desconocidas que descubrir. Continuó su marcha hacia el norte hasta que llegó a un lugar que llamó San Juan de los Caballeros en honor a la caballerosidad y gentileza de sus naturales. Más al norte llegan a unas tierras que por su colorido les recuerda a México. Es en este nuevo México en donde Moñate funda San Gabriel de los Españoles la segunda ciudad más antigua de los Estados Unidos. Sin embargo Moñate explora lo que vino a ser más tarde los estados de Missouri, Iowa, Nebraska y Kansas dejando prueba de sus pasos por estas tierras sobre esta roca donde escribió Pasó por aquí el adelantado Juan de Oñate buscando un pasaje al Mar del Sur Agosto 1605 La sucesión de exploradores y gobernadores españoles en el Nuevo Mundo fue como una sucesión apostólica de grandes héroes todos imbuidos con el espíritu del Renacimiento y poseídos de que el hombre es el medio de que Dios se vale para crear las cosas Así eran los hombres que con sus vidas fertilizaron estas tierras y fueron el embrión de este gran país de los Estados Unidos de América A su partida cada gigante era reemplazado por otro y la ausencia dejada por Oñate vino a ocuparla don Pedro Peralta nuevo gobernador del territorio quien funda la ciudad de Santa Fe en Nuevo México uniendo a ella San Juan de los Caballeros y San Gabriel de los Españoles en 1609 La plaza de Santa Fe establecida en el centro de la ciudad fue silencioso testigo de los intercambios entre españoles e indios y punto de llegada de las caravanas que se desplazan del este Mientras tanto los compositores españoles han perfeccionado las diferencias esta forma musical va a influir más tarde en los compositores europeos entre otros a Juan Sebastián Bach Mozart y Beethoven y les llamarán temas y variaciones de las caravanas De todas las cosas aportadas por España al nuevo mundo, una de las más importantes y quizás menos conocida es la introducción del caballo en las praderas americanas. Estos fértiles campos de suave clima eran ideales para la cría caballar. Hasta que los exploradores españoles trajeron caballos, burros, mulos, cabras, ovejas, vacas, cerdos y gallinas a este nuevo continente para ser usados como medio de transporte y de alimentación, los nativos no tenían ni idea de su existencia. En guerra y exploraciones, los españoles usaban rápidos caballos árabes. Cuando Cristóbal Colón descubrió Santo Domingo, sintió la necesidad del caballo y pidió a Isabel y Fernando el envío de sementales. El primer caballo que pisó las Américas llegó el año 1494 y posiblemente vino de las caballerizas jerezanas de la Cartuja, herederas de los caballos árabes. Pero los primeros caballos y el primer vehículo de rueda que desembarca en el continente americano son los doce caballos y los tres cañones móviles usados por Rembrandt Cortés en México. En batalla, doce hombres a caballo producían más daño y terror entre los bravos guerreros aztecas que quinientos hombres a pie y sus tres cañones. En poco tiempo, los indios que viven con los españoles aprenden el uso de las riendas para domesticar y montar a caballo y adoptan sombrero y polainas. El caballo vino a ser imprescindible para el indio, tanto en la guerra como en la paz. Es así como mejoró su sistema de vida, principalmente para aquellos que aprenden a lavar la tierra y cuidar el ganado. Todavía hoy se puede ver a un vaquero sin una vaca, pero no sin caballo. Es muy probable que todos los caballos americanos posean una gota de sangre del español. Para cuando Peralta funda Santa Fe, los españoles han traído a la parte norte del continente más de dos mil quinientos caballos. Muchos de estos murieron con sus dueños. Otros fueron robados o escaparon a los montes y se volvieron salvajes, mesteños. En los Estados Unidos los llaman mustangs. Estos mesteños, en poder de los indios de las praderas, catapultan su movilidad y su poderío. El caballo que tanto bien trajo al indio en la paz le sirvió también para hacer la guerra contra los colonizadores. Guerra relativamente corta en el tiempo, pero de resultados catastróficos para el indio norteamericano. En España la vigüela ha perdido popularidad y los compositores prestan atención al nuevo sonido de la guitarra. Escuchen unas danzas de época del guitarrista-compositor Gaspar Sanz. Radio Gaspar Sanz. La posesión de un caballo era signo de cierta riqueza y distinción. No todos los miembros de la sociedad podían costearse uno. Entre estos se contaban los frailes franciscanos, quienes habían tomado votos de pobreza y viajaban a todos los lugares a pie. El más conocido para el pueblo estadounidense es Fray Junípero Serra, quien poco antes de la revolución de las trece colonias anduvo 27.000 kilómetros, renqueando con su pierna enferma cuando evangeliza y coloniza la costa de California, mientras otros lo hacen en Arizona, Nuevo México y Texas. Usando el tipo de construcción de su nativa España, Serra edifica su primera misión, San Diego. Atrajo a los indios con regalo y cariño. Les enseñó a amar a Dios y creó 25 misiones que hoy son grandes ciudades y llevan los nombres con que él las bautizó. San Diego, San Gabriel, Los Ángeles, Santa Bárbara, San Antonio, San Francisco. Esta estatua de Junípero Serra, en el Capitolio, rinde tributo al misionero colonizador que ganó un lugar de honor entre los fundadores de la nación americana. Mientras Serra edifica sus misiones en el oeste, Jorge Washington, al mando de las trece colonias, lucha por la independencia. Carlos III, el rey Borbón de España, facilita ayuda a Washington. Por varios conductos, envía armas, material de campaña, medicinas y cuatro millones de reales. Bernardo de Galvez, gobernador español de Luisiana, arrebata del control británico los puertos de Mobile y Pensacola, para así facilitar el movimiento de las fuerzas de Washington. La próspera ciudad del Caribe, La Habana, reúne más dinero para la misma causa. Con esta ayuda, Washington lanza sus fuerzas contra las británicas en Yorktown. La victoria se inclina a favor de los rebeldes y la independencia de las trece colonias viene a ser una realidad. Sonaba aún el eco de las armas, y el grito de los hombres de aquella última batalla se diluye en otros nuevos gritos de libertad e independencia. Cuando en este momento, en este mismo día, San Agustín, la primera, la más antigua ciudad de Norteamérica, se engalana para celebrar un cumpleaños. Un aniversario más de herencia hispanoamericana en esta ciudad que cumple 211 años. El esfuerzo de 300 años de responsabilidad histórica va gastando la energía irreemplazable de los hombres de España. Sin embargo, las exploraciones continúan, y por un corto periodo, marinos españoles toman posesión de Alaska, solo para entrar en conflicto con el zar de Rusia. Las posesiones de Alaska son abandonadas, y los dominios en América empiezan a debilitarse. Así como España siglos antes ha cambiado las formas con que el hombre piensa y percibe el mundo, e influido con sus ritmos musicales e ideas filosóficas otras fronteras, ahora, sin embargo, extrañas influencias comienzan a penetrar. Un claro ejemplo es este minueto del guitarrista-compositor Fernando Sor, que reside en París y ha introducido la guitarra en los palacios europeos. La aristocrática Vigüela ha desaparecido, y la guitarra toma su lugar. Las revoluciones americanas y francesa son el principio de un contagioso movimiento de independencia que corre desde México a la Argentina. Imposibilitada, España contempla cómo se diluyen sus dominios en el Nuevo Mundo. Inexorablemente los Estados Unidos absorben los territorios de Missouri, Iowa y Minnesota en el año 1804, seguidos poco después de Alabama, Arizona, Colorado, Utah, Nuevo México, California, Oregon y Wyoming. La bandera española se alzó sobre algunos de estos estados más tiempo que ninguna otra, incluyendo la bandera de las barras y las estrellas. La edad de oro de los descubrimientos, empezada 300 años antes, con tan tenaz determinación y entusiasmo, pertenece ahora al pasado. Agotado estaba el esfuerzo físico de aquellos que edificaron y sostuvieron el prestigio del imperio. Sí, terminado. Pero estos hombres habían dejado una herencia sobre una raza que eran sus propios hijos, sobre unas naciones que fueron creadas por estos legendarios exploradores y legisladores. Ellos creyeron en más de lo que veían sus ojos mortales y adivinaron nuevos horizontes. Hombres que edificaron imperios y trajeron la civilización, la filosofía romana y griega de que eran portadores. Es en este maravilloso esfuerzo sobrehumano de ofrecer un mundo más cristiano, donde todos fuésemos iguales a los ojos de Dios, donde reside el más grande regalo de estos hombres de España al nuevo mundo. En verdad, la única cosa que tiene valor y perdura, hablando en términos humanos, son el hombre y Dios, su creador. Para terminar este programa, que conmemora el quinto centenario del descubrimiento de América, José Franco interpreta Leyenda de Isaac Alvarez. Leyenda de Isaac Alvarez. Leyenda de Isaac Alvarez.